¡Oh, man! ¡Oh, man! No es una mina, es nada fácil Tú me darás toda la fuerza para continuar Quiero llegar de esta carrera, yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos ¡Willy! Sigo frío en mis pasos Sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos Y solo me enredo Si es en tus lazos Aunque vengo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar Me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver Lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver Cuando sigo tus pasos Sin prisa pero sin pausa Pero cuando voy a ver Lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver en ti Quiero seguir Quiero seguir Sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir Hoy su camino no me da fácil Tú me darás todas las fuerzas Quiero seguir Continuar ¡Hey! Quiero llegar Esta carrera Yo me voy al final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito comprobarlo más Solo hay un paz Al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir Hacia donde vas Seguir al compás De tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad Mi camino Mi vida Y mi soporte Eres la visa Y mi pasaporte Para entrar en la tierra Donde no aguarte Tú me desplazas Su rumbo certero Mi compañero Fiel y verdadero Si no es contigo Me confunde En ese mundo Y mi mundo Se vuelve oscuro Y duro Pero cuando voy a ver Lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber Y el camino ver al fin ¡Hey! Quiero seguir Sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir Que no es un camino Nada fácil ¡Hey! Tú me darás Todas las fuerzas Para continuar ¡Hey! Quiero llegar De esta carrera Yo te daré el final Red viva Sigo tus pasos ¡Y duves! Ya vamos ¡Vamos al rescate! Porque sigo tus pasos ¡Esto es tu reza!